¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, tenemos el primer fichaje de la temporada 23-24 del Real Sporting de Gijón, Yáñez, porteru. Antes de nada y como siempre, agradeceros a los que veáis estos vídeos, a los que compartís, a los que dejáis me gusta y a los que comentáis y opináis en la caja de comentarios, ¿vale? Vamos a ver qué opináis sobre esta primera incorporación. Un porteru necesario, obviamente, ¿por qué? Pues porque a priori no teníamos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar ahora un poquitín de sensaciones, de qué opino yo, de cómo lo veis vosotros, pero antes de nada recordaros también que estaremos en directo viendo el partido de la selección española este jueves contra Italia, ¿de acuerdo? Será en el canal de Kik, que estamos empezando a hacer algunos directinos por allí. Balón Sigan, que ruede la redonda, el esférico sonríe, el césped está para jugar, ¿vale? O sea, que seguidme ahí, kick.com barra elopi23. También hacemos directos en Twitch, pero ahora estamos también testeando un poco esta nueva plataforma que parece que viene pegando fuerte. Entonces, vamos a atar un poquitín por ahí, pasándolo bien. De hecho, ya estamos haciendo directos todos los días, o sea que poco a poco vamos cogiendo también ritmo ahí. Allí también estaremos el domingo reaccionando al Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá, donde Lons lleva mejores, ¿vale? O sea que hay cosines interesantes en el AMR23. Y recordaros que en mi Instagram tenéis un sorteo activo donde el propio domingo por la mañana podéis venir a correr conmigo al circuito de Fernando Alonso completamente gratis. Y si no os toca y queréis apuntaros a la experiencia, pues también tenéis ahí todos los pasos necesarios para venir o incluso si queréis venir de público a Velo sin más, pues eso es completamente gratis. O sea que sepáis que el domingo, si no llueve, estaremos en el circuito de Fernando Alonso por la mañana, por la tarde reaccionando en kick, también tendremos reaccionando el partido de España en kick y vamos a hablar del fichaje del Sporting. Tremenda spameada que os clave, pero yo lo que hay es que si no, no me hacéis caso, no me hacéis caso. El fichaje, Rubén Yáñez, llega del Málaga, tres añinos hasta el 2026, portero más que necesario tras la salida o la no renovación, mejor dicho, de Pichu Cuellar. Teníamos también de reserva a Guillermo de Amores, que no continúa ni se renueva la cesión ni nada por el estilo. Y bueno, pues nos encontrábamos con que volví a Cuba, volví a Cristian Joel del Celta B tras la cesión y la no ejecución de la compra y no tenemos otro portero. No tenemos portero a priori titular porque Yáñez, con 29 años creo que tiene, hablo de memoria, llega para ser la pica, llega para ser la punta de lanza. El número uno, el que arranque en la línea defensiva parándolo todo en la portería. Básicamente bien para ser portero titular, ¿de acuerdo? Bien para ser el titular a priori. Luego ya hay que ver cómo compite con Cuba y hay que ver quién se consigue hacer con la portería, eso ya sí. Pero a priori, la gente de Málaga, lo poco que pregunté, lo poco que son de E y los pocos comentarios que me llegaron, pues fue que dentro del desastre que fue el Málaga esta temporada, fue de lo mejor. Entonces eso me genera un poquitín, pues oye, de confianza y de, bueno, pues esperanza en que sea un buen portero. A ver, hay que verlo aquí, hay que verlo cómo se adapta, hay que ver también el estilo del Sporting, cuánto nos generen, cómo nos generen y hay que ver también un poquitín, pues eso, cómo se adapta él aquí al equipo. A priori, ¿puede ser buen fichaje? No tengo dudas, no tengo pruebas, pinta bien, puede ser buen portero. ¿Va a ser titular? A priori sí. ¿Cuba va a disputar el puesto? Obviamente. ¿Qué nos gustaría más de titular a vosotros? ¿Cuba o Yáñez? Va a empezar. Tercer portero va a ser Block, si no me equivoco. Si no me equivoco, creo que leí hoy que iba a ser Block el tercer portero, que entiendo que andará alternando primer equipo con filial. Ya os digo, un portero a priori que conoce la categoría, conoce la liga, conoce, pues eso, el Sporting, ya se enfrentó a nosotros y, bueno, pues en principio viene a ser un jugador contrastado. Ahora que nos salga bien o que nos salga mal, ya veremos. Chiqui, es cierto que los fichajes de portero suelen ser tal vez los menos llamativos, pero son necesarios, como el que más, porque obviamente hay una pieza clave, como todos, pero una pieza muy importante porque hay el que tiene que parar los putos goles, ¿me entiendes? Rumores de otros fichajes, pues seguimos ahí con la variante Geraldino, ¿vale? La variante Geraldino que dicen que quieren ejercer la opción de compra, pero que de momento no se ejerció. Hay que ver qué pasa ahí, hay que confiar casi que no se ejecute, pero estamos ahí un poquitín con la cosa, con la mosca detrás de la oreja. Luego, pues obviamente, de los equipos de primera, que todavía incluso falta por saberse quién acaba de subir y quién no, y quién acaba de subir a segunda y quién no, pero háblase qué posible oferta o interés por Pedro, por Guille Rosas, de los que tenemos en el Sporting, así un poquitín como sondeos, ya sabéis cómo va la movida, todavía está empezando el baile, todavía está arrancando esto, todavía queda mucho verano y mucho mercado, pero de fichajes en cuanto a llegas al Sporting, yo no leí nada, tampoco indagué, estoy un poquitín chill ahora, no quiero tampoco empezar con la esquizofrenia tan pronto, hay que dejar que repose un poco la neurona, que este año tampoco fue demasiado tranquilo y bueno, hay que ponerse un poco en barbecho para que vuelva a florecer todo. Y es cierto que así como novedad, pues va a seguir Carrillo, va a volver Gaspi, va a volver Villalba, va a volver Pablo García, vuelven los cedíos, obviamente, pues y así, y tampoco hay mucho más. Carrillo va a empezar con la selección sub-23, si no me equivoco, de México, o sub-21, la pretemporada, o sea, cuando el Sporting empiece pretemporada, él va a estar con la selección, no va a estar con el Sporting, la gira está mexicana, entiendo, bueno, no sé cómo irá la movida, estaremos un poco atentos, pero bueno, que de momento, eso, no sabemos nada de la campaña de abonos, que seguramente muchos de vosotros ya estaréis ahí un poquitín expectantes por saber si os suben, si os bajen, si mantienen, qué van a hacer, y poco más, tíos, voy a haceros este vídeo, pues básicamente, para que sepáis que sigo vivo, para que, claro, los que no me seguís en Twitter y en Instagram, diréis, hostia, este pavo iba sin subir un vídeo aquí, la de Dios, pues eso, que hay un nuevo fichaje, que estamos en directo todos los días en Kik, también estamos en Twitch, también estamos en Instagram, también estamos en Twitter, que el jueves hay directo reaccionando a la selección española, que el domingo va a haber directo reaccionando a la carrera, también tendremos él reaccionando a la clasificatoria, ya os digo que vamos a hacer mucha caña a la nueva plataforma esta, si no la seguís, pues os invito a que me sigáis allí, porque al final, pues si queréis consumir directos de Loping ahí, a full, será ahí, nada, que muchas gracias por ver el vídeo, ya me dejáis vuestras impresiones en la caja de comentarios, desearos una feliz semana, los que estáis acabando exámenes ánimo, los que estáis ahí con el curro como yo, pues a fuego, justo ahora estoy grabando y salió el sol, pero estaba el grifo abierto, ¿eh? Nun paraba de llover, chaval, la madre que lo parió, qué manera de echar agua aquí en la cuenca, la de su madre, se ha inundado, bueno, nada, ya lo que hay. Un abrazo fuerte a todos, guajinos, venga, hasta luego.